Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de la parroquia Santa María de Nazaret de Turquillo y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis de escatología ortodoxa para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre Google My Maps. Padre, ¿qué tan bueno, qué tan importante es que Google My Maps ayude a hacer croquis, ayude a hacer nuestros propios mapas? A ver, bueno, voy avisando a la gente que te sigue que ya vamos a tener nuevos cuestionarios más teológicos, pero por ahora tengan paciencia. Hay que tener paciencia con el tuitero Freddy Armando Romero. A ver, el hecho de hacer mapas es una expresión de la inteligencia del ser humano y es algo interesante tu pregunta porque en la historia de las civilizaciones, una de las expresiones más importantes del avance de una cultura ha sido la elaboración de mapas. Las culturas más primitivas no hacen mapas. Las culturas más avanzadas comenzaron a hacer mapas y eso llevó al desarrollo, por ejemplo, de las matemáticas. Entonces, el hecho de hacer mapas, de comenzar a elaborar un mapa, ya implica un trabajo intelectual mucho más avanzado que el simple hecho de hacer herramientas, hacer armas, etc. Armas primitivas, digo. Bueno, volviendo a tu pregunta, es decir, estamos hoy en el siglo XXI, tenemos la tecnología a todo dar y la tecnología no es indiferente a lo que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, la elaboración de mapas. Entonces, es una herramienta muy interesante, la del Google, que te permite hacer mapas y sobre todo para aquellos que se dedican a esta disciplina, por ejemplo, no sé si sabes, pero hay ingeniería geográfica, ¿sabes? Sí, padre. Entonces, para aquellos que son geógrafos o ingenieros que se dedican a elaborar como mineros, ingenieros civiles, menos tal vez la ingeniería civil, es una herramienta muy interesante. ¿Cómo, de qué manera me puede ayudar un croquis de Google My Maps? ¿Cómo, de qué manera me puede ayudar un croquis, un mapa hecho por mí, gracias a Google My Maps? Bueno, como hemos estado diciendo repetidamente ya en estas entrevistas que has tocado el tema de Google y las herramientas que brinda, todo depende de la capacidad del sujeto. Mira, las acciones son del sujeto. A ver, repita, acciones un suppositum, acciones un suppositum, en latín. Acciones un suppositum. Es decir, las acciones son del sujeto, el suppositum, el sujeto. Es decir, el sujeto, la persona en la que elabora los mapas. Y si esa persona tiene capacidad, tiene competencia técnica, hará buenos mapas, hará buenos croquis. Entonces, no dejemos todo en la tecnología. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece Google My Maps a los ciudadanos, a los guías oficiales de turismo, a los mediadores de cultura, a los mecenas, a los caminantes, a los global trotters, a los guardabosques, a los guardabosques, que de alguna manera necesitan un mapa, un croquis, hecho por Google My Maps? Bueno, has tocado todo el bagaje, todo ese panorama, toda esa gama de profesiones, todas ellas muy importantes donde se necesita un mapa. Te ha faltado decir el topógrafo. Mira, lo que has mencionado es interesante. Guardabosques, mediadores, guías oficiales de turismo, los guías de turismo, los cartógrafos, los mecenas, las personas que hacen turismo, todos ellos se benefician de Google My Maps cuando quieren hacer, ya sea en el caso de un guardabosques, un cuidado atento de lo que significa su zona, que tienen que vigilar, en el caso de un topógrafo, les puede ayudar para, a partir de ahí, hacer los niveles, las alturas, las cotas. Entonces, cada una de estas profesiones que han mencionado se sirve de mapas, de croquis, y es una herramienta muy útil para que pueda desarrollar correctamente su labor profesional. ¿Cómo educa Google My Maps a través del mapa hecho, a través del mapa elaborado, a través del mapa, de alguna manera, artesanal, que se hace en la computadora, en la laptop, en la desktop? Bueno, como hemos estado mencionando en estas cuchoscientas entrevistas que está dando la vuelta sobre Google, volvamos al tema central, la tecnología no te educa, si tú no tienes una conciencia recta y bien formada, yo no puedo lanzarte a la tecnología sin más, te lanzaría como una persona al circo donde están los leones y te van a comer, tú debes ir ya con una conciencia bien formada, con un bagaje, con un background, ¿te suena esta expresión? Sí, con un conocimiento previo, con un acervo, con una mochila de conocimientos, con una bitácora de conocimientos. Sí, entonces, tu pregunta es, ¿cómo me forma Google Maps? Más que informa, te da datos, sí, que es información, pero no sustituyen la formación, ¿de acuerdo? Te informa en cuanto te da datos, pero tú tienes que escribir, discernir, puede ser incluso que, si eres ignorante, asumas como verdad lo que no es verdad, también un tema de un mapa, una ruta, incluso, mira, puede ser que el mapa, o pienso en temas sobre todo históricos, arqueológicos, tenga un contenido ideológico, por ejemplo, este es el mapa de la ruina de Saxahuamán, llegas aquí, hasta ahí todo bien, pero luego te dicen, y es aquí donde los españoles masacraban a los indígenas, nosotros vivíamos en un paraíso, llegaron los españoles y se acabó el paraíso, mentira, no vivíamos en un paraíso, tampoco estoy diciendo que los españoles sean santos, cuidado, entonces, evitemos la ideología, cuando vamos, sobre todo, a mapas que tienen dimensiones históricas, arqueológicas, o culturas antiguas, porque hay mucha carga ideológica hoy en día. Ahora, ¿qué tanto ayuda que el Google My Maps posibilite, habilite, implemente el hecho de hacer mapas, croquis, tus propios mapas, de varias maneras, a pie y en movilidad? A pie y en movilidad, gracias al Google My Maps. Bueno, son alternativas interesantes, son alternativas que facilitan hoy en día el trabajo de quien elabora mapas, o busca llegar a un lugar, pero yo creo, pienso, que nunca se va a sustituir el trabajo manual, la libreta de campo, pienso, para un topógrafo, yo he estudiado todavía la topografía con libreta de campo, y yo no dejaría nunca el lápiz, el papel, la tarjeta, la libreta, no lo dejaría. Es verdad que ya no tiene tanto peso como antes, pero no hay nada como coger una hoja y hacer un pequeño croquis, hacer un esquema. Yo creo que eso es insustituible, me parece, haciendo una analogía, ¿sabes lo que es analogía? Comparación. La lectura hoy en día. Hay hermanos sacerdotes, respeto, que rezan el breviario con su celular. En el celular está todo, están los laudes, está intermedia, están las vísperas, están completas. Pero a mí me parece que lo mejor es tener el breviario, el libro, porque el libro es específico para las oraciones. Entonces, la tecnología ayuda, pero creo que no debe sustituir aquello que es insustituible, porque forma parte del espíritu de la profesión. Entonces, es propio de un topógrafo tener su libreta de campo, su lápiz, hace sus anotaciones. Hay cosas que la computadora no va a sacar. Hay cosas que son de criterio propio. Pero muchas veces uno no tiene un lapicero, un lápiz, un tajador, un borrador, una cartuchera, o una libretita con un jazbón para hacer el mapa, el croquis. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene? Tiene un smartphone, tiene un celular, tiene un smartwatch. Tiene este celular chanchito. Ya, entonces, ¿qué hace con ese celular? Un croquis, gracias a Google Maps. Sí, doctor, eso no está en duda ni en discusión. Lo que voy es que, casualmente, porque tienes tu smartphone, tienes tu celular de tipo inteligente, tienes tu laptop, no dejes de lado tu libretita. Igual pasa con las homilías. Mira, te voy a decir una cosa, una anécdota. El día jueves, conversando con unos sacerdotes amigos, los jueves yo voy a confesar, me voy a hacer la dirección espiritual a la parroquia de San José María. Ahí nos reunimos con un grupo de sacerdotes y estamos hablando de la inteligencia artificial. Y yo le decía, GPT, ¿te suena? Sí. Y uno de ellos, sacerdote erudito, no voy a decir su nombre, un erudito, un sabio. Un amigo mío me dice, Carlos, ahora con la GPT ya salen las homilías. Yo le digo a la maquinita, homilía de 10 minutos, para niños, con cita de los padres de la iglesia, con lenguaje sencillo, ¡plín! salió. Pero yo le decía, pero eso no va a sustituir que vayas al sagrario, cojas el evangelio del día, lo medites, lo reflexiones, lo interiorices, entonces la homilía que tú haces es tu homilía, bien o mal, pero es tu homilía que la has hecho en oración. Bueno, entonces, doctor, ¿a qué vamos? Que la tecnología ayuda, la tecnología agiliza muchos aspectos del trabajo personal, pero como su nombre lo indica, el trabajo personal es de la persona, y cada uno tiene que poner su estilo, tiene que plasmar en lo que hace su huella, digo, su huella, en el sentido de que la persona deja en su trabajo su esfuerzo, deja sus conocimientos y pone su impronta. La tecnología y las ciencias sociales del turismo pueden ir de la mano gracias a herramientas y recursos digitales como Google Mind Maps, la tecnología y las ciencias sociales del turismo. Tú has dicho van de la mano, es una expresión bastante ilustrativa, van de la mano, pero ¿quién guía a quién? Ese es el tema, ¿no? Entonces vuelvo a decirte, la tecnología no guía, guían las personas, y las personas tienen una moralidad, tienen unos conocimientos, tienen un bagaje, tienen sus estilos, tienen sus perspectivas, tienen sus criterios, entonces yo diría que las ciencias sociales, las ciencias turísticas, todas esas ciencias que promueven el conocimiento de la historia de un país, que permiten el conocimiento de la cultura de un país, son las que tienen que llevar de la mano a la tecnología, y no la tecnología, y llevar de la mano a las ciencias. ¿Qué tan importante es Google Mind Maps para hacer croquis para un delivery? A ver, compadre, yo soy delivery, ¿acaso me has visto comida llevando una pizza? No, pero ¿qué tan importante puede ser una herramienta, un recurso digital, como Google Mind Maps, para un repartidor que hace delivery? A ver, hijo, contigo voy a... Desde una cultura básica. ...de frente, porque la paciencia ha mejorado bastante contigo. A ver, doctor, eso tienes que preguntárselo a un delivery. Y pregúntale un delivery a bastantes chicos, o todos chicos venezolanos, que se ganan la vida honestamente, porque hay de todo, que hacen delivery, pregúntale, o de chamo, o si es peruano, o de choche. Cuéntame cómo el Google Map te ayuda para que lleves pronto el pollo a la brasa, la pizza, el ceviche, el secuegato, a la casa que te piden. Yo me imagino que es una herramienta que les ayuda bastante, bastante, porque si tú no conoces una calle, a mí me ha pasado cuando... Por ejemplo, voy a arreglar tu pregunta. Ya. ¿Cómo puede ayudar el Google Map? Mind Maps. Mind Maps. Mind Maps. A un sacerdote que le piden una unción de enfermos y no conoce la calle. Ahí está. Te haré la pregunta. Está bien, pero... El Google Mind Maps. Claro, ahí está. Mira, a veces me pasa aquí en mi parroquia, y también me he pasado en otras parroquias, calle Totoritas. Pregunto a la secretaria, no sabe. Pregunto a los vecinos, no sabe. Pregunto a la gente que viene a misa, no sabe. Y de repente está a cinco cuadras, pero nadie ha pasado por esa calle porque está un poco escondida. Cojo tu celular, porque con este no se puede. Totorita, Google, Mind Maps. Ya. Plim, llego. Entonces, en ese sentido se puede ayudar, fíjate. A realidad es tu pregunta. Ya, y cómo, qué tan importante y cómo puede ayudar los croquis del Google Mind Maps a un guía oficial de turismo, a un mediador, a alguien que hace circuitos, tours, rutas, caminatas, excursiones. Ya, doctor. Tú eres un genio en buscar sinónimos a una misma palabra, y te felicito. De una palabra sacas 20 sinónimos, pero tranquilo. Ya. Mira, vuelvo al ejemplo del sacerdote que busca una casa con el Google Mind Maps. Si tú tienes eso y eres guía turístico, pues te va a facilitar enormemente, pero hay una cosa. Se supone que un guía turístico ya conoce las calles. Mal andamos. Si un guía turístico no conoce, por ejemplo, las calles más importantes del Cusco, o si un guía turístico no conoce de iglesias más importantes del Cusco, o si un turista no conoce lo que significan los baños del Inca en Cajamarca. O sea, tienes que, por eso remarco, la persona humana tiene que estar capacitada. Tienes que ser una persona capaz. Si yo te lanzo, seguía turístico y te doy el Google Mind Maps, no. Tú tienes que prepararte. Tú creo que tienes estudios. Tú has estudiado. Sí, para ir. ¿Cuánto tiempo has estudiado, doctor? Tres años. ¿No ves? Entonces, pregunto. Yo te voy a preguntar ahora, así como tú me preguntas. ¿El Google Mind Maps va a sustituir tus tres años de estudios? No, pero complementa. Eso. Complementa. Se entiende, se comprende, se sobreentiende, se complementa, de alguna manera, se hace parte de de lo que has estudiado, se hace parte de de tu actividad laboral, se hace parte de de tu actividad académica, se hace parte de de tu de tu trabajo diario, de tu quehacer, de tu faena, de tu hobby, se hace parte de definitivamente tienes la habilidad de poner 20 sinónimos a la misma palabra. Última pregunta, doctor. Cámara arriba, doctor. Ya. ¿Cuál cree que sea el compromiso de Google Mind Maps? ¿Cuál cree que sea el compromiso y la vigencia de Google Mind Maps de una herramienta de un recurso digital en pos de la alfabetización digital por Google Mind Maps? Mira, Google Mind Maps ha permitido y está permitiendo que se agilicen las actividades de una serie de profesiones que son importantes. Tú las has mencionado, guías turísticos, aquellos que hacen circuitos culturales, mensajeros. Entonces, yo les pido a todas esas personas que usan Google Mind Maps que tengan el criterio de utilizarlas, nada reemplaza el estudio personal, nada reemplaza la capacitación técnica, nada reemplaza el trato con la persona que tiene que estar marcada por la amabilidad. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y el Hijo de Píritu Santo. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Muchas gracias. Gracias de verdad.